Mi nombre es Andrés Mayorga, yo soy el gerente general del Centro Comercial Unicentro en Girardot, que realmente es el primer centro comercial de la región, la región del Alto Magdalena. Con un centro comercial que tiene en este momento más de 120 locales comerciales, en donde se destacan los empresarios y los comerciantes más importantes de este país. Tenemos más o menos unas 80 marcas representadas en este mall comercial. Y llevamos, contamos más o menos con un año y siete meses de funcionamiento. Para nosotros ha sido muy importante, obviamente, la presencia del Centro Comercial en la región y pues obviamente tratar de irrumpir de alguna manera, de manera obviamente enriquecedora para la ciudad de Girardot, con esta mezcla de ocio-comercio que hoy hace posible que hagamos ya parte de la vida del girardoteño, así como también del turista. Entonces, para nosotros ha sido pues un reto bien importante el llegar a la ciudad de Girardot, del estar apoyando obviamente toda la gestión que también se hace al interior de la ciudad para destacarla no solamente a nivel regional, sino tal vez a nivel departamental y también a nivel país. Entonces, es así como para nosotros Unicentro es una apuesta muy importante, de los comerciantes más importantes de este país, a una región próspera como lo es la región de la alta material de energía, específicamente la ciudad de Girardot. Para Unicentro es muy importante contar obviamente con el apoyo de estas entidades gremiales que como la Cámara de Comercio hace posible que nuestros comerciantes se sientan fortalecidos por un órgano realmente competente y que los está acompañando en todos sus procesos a lo largo pues de obviamente su permanencia dentro de la ciudad. Para nosotros es importante saber que contamos con el respaldo de una entidad seria, de una entidad fortalecida, de una entidad que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Evidentemente la Cámara de Comercio muestra hoy otra cara hacia el comercio, hacia el mismo comercio de la ciudad. Es así como ahora vemos que hay procesos que son muy rápidos como por ejemplo la inscripción, la inscripción antes la gente se demoraba varios días sin hacerla, hoy es posible hacerlo en un solo día. Esto gracias obviamente a un proceso de formalización y de actualización permanente que está haciendo la Cámara pues obviamente en cabeza de su presidente, que nos hace posible que hoy en día todos los comerciantes y los comerciantes incluso que están agrupados aquí en el Centro Comercial pues sentamos el respaldo de la Cámara para todo este tipo de temas, incluso obviamente tratando de atacar un poco el tema del comercio informal. Para nosotros es muy importante que la Cámara siempre ha estado pendiente de este proceso con comerciantes reales, con comerciantes que pagan sus expuestos, que obviamente están siempre en ese proceso al igual que la Cámara acompañándolos. Entonces, claro que sí, para nosotros es muy importante ese acompañamiento y lo vemos pues obviamente en todo lo que ha hecho posible la Cámara a lo largo de su existencia. Bueno, como ya lo decía, su proceso de formalización, también el tema de que ya está certificada, o sea la Cámara de Comercio tiene una certificación que para obviamente el comerciante es una garantía de que los procesos y que las cosas se están haciendo bien. Esto pues obviamente de la mano de otra serie de estrategias que ha implementado la Cámara como es el tema de la capacitación, el tema del acompañamiento, el tema de la asesoría, porque también obviamente ellos a través de sus diferentes dependencias asesoran de manera oportuna a nuestros comerciantes y es así como nosotros sentimos pues que en este momento ese cambio se ve reflejado en lo que poco a poco ha ido transformando al comercio de la ciudad de Girardot. Gracias. 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 Gracias.